Hace unos meses comenzó el llamado Ice Bucket Challenge, una cadena en que una persona reta a otras a donar a caridad o lanzarse un balde con agua fría. Esta idea luego se enfocó exclusivamente en donaciones para la Fundación para la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica y se ha convertido en una tendencia entre celebridades. The ALS Ice Bucket Challenge. 3, 2, 1. Magnatos tecnológicos como Mark Zuckerberg y Bill Gates fueron de los primeros en aceptar y luego nominar a otras dos o tres personas a unirse. Actores y cantantes también han apoyado la campaña y se han mojado con agua fría. Modelos como Kate Hickman, Giselle Bunchen y la chica top del momento cara de Levin apoyaron la causa. Incluso deportistas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar se mojaron. El actor Chris Pratt hizo una versión diferente, tomando además tragos conocidos por ser fríos y Charlie Sheen decidió lanzarse los 10 mil dólares que donará a la Fundación. El actor Luis Chimil, ya que la